Sí, profe. ¿Será que antes de que usted empiece la clase, puedo hacerle una pregunta al profesor Carlos? Claro, claro. Muy rápida. Dale, dale. Es que nada más quería saber si para el trabajo de las canciones, digamos la comparación, ¿hay que citar las canciones o nada más que yo diga cuáles son las que usé y no tengo que hacer como un formato o algo así? Sí. Bueno, pero es que yo dije que si había que usar extractos de las canciones para poder comentarlas, ¿cierto, verdad? Eso está en las instrucciones. Ajá, sí, digamos, yo uso extractos de las canciones, pero lo que quiero saber es si al final tengo que poner una bibliografía, digamos. Al final pongo como parte de la bibliografía, pero solo al final, no hace falta ponerlo cada vez que pueda, casi una vez que se menciona qué es lo que es. Ok, listo, perfecto. Sí, perfecto, pues, entendimos. Gracias. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes de nuevo a todos y todas. Vamos a arrancar con la clase de historia, con esta clase que es bastante teórica también. Es una lección teórica en una parte y temática en otra porque les vamos a explicar, voy a intentar explicarles algunas cuestiones respecto a la teoría de los nacionalismos. ¿Verdad? Que se ha desarrollado durante más de 40 años por parte de una gran cantidad de teóricos y pensadores. Aquí sí voy a pecar de occidentalista, ¿verdad? Y voy a pecar de demasiado europeo en el sentido de que vamos a desarrollar una clase sobre la formación de los estados nacionales modernos en Occidente, Europa y América. Y además sobre la formación de los nacionalismos en Occidente, partiendo de teorías también occidentales, ¿verdad? Pero que son además bastante universales y son, digamos, muy aceptadas a nivel general de América Latina, ¿verdad? Es decir, no hay, han habido muchos debates y discusiones sobre esto, pero hay en algunos sectores académicos y universitarios, hay bastante aceptación respecto a algunas de las teorías que les voy a señalar sobre la manera en la que se da la formación de los estados nacionales, las naciones y los nacionalismos, ¿verdad? Como la clase de historia o el curso de historia del seminario en mucha parte va enfocado a que analicemos bien lo de las identidades y el curso de alguna manera hemos trabajado así, ¿verdad? Ver lo de las identidades. Yo me estoy centrando principalmente en entidades nacionales, pero recuerden que la identidad de cada uno de nosotros se forja a través de una gran cantidad de elementos, ¿verdad? No solo es el nacionalismo lo que forma nuestra identidad, sino también nuestra cultura, nuestra historia, nuestra idiosincrasia, el arte que nos gusta apreciar, ¿verdad? La carrera que nos gusta estudiar, etcétera, etcétera. De manera tal que evidentemente lo de la identidad es algo muy amplio, pero que hoy lo vamos a trabajar bastante en el aspecto de las identidades nacionales. Y digamos, de alguna forma cae bastante bien a propósito de la toma del poder nuevo, del nuevo gobierno del domingo, ¿verdad? Y ustedes vieron que se celebró así como ven ahí en esa imagen. Esa imagen es muy vieja, ¿verdad? Pero la toma del poder por parte de Rodrigo Chávez se ve bastante reflejada en eso, ¿verdad? En tiempos de crisis, estamos en tiempos de crisis. Vean que esa imagen es del 2012. Y esta presentación, yo siempre la voy actualizando y la voy metiendo cosas y la voy mejorando, porque yo la he usado varios años. Es una presentación bastante larga, o larguísima, pero voy a trabajar las partes más importantes. Esta imagen la había sacado de hace mucho, pero la imagen habla por sí sola. Es una representación muy, muy elocuente del nuevo gobierno en Costa Rica. En tiempos de crisis, ¿cuántas veces dijo Patria Rodrigo Chávez el domingo? Si alguien que trabaja análisis de discurso, análisis de contenido, se pone a contar. Por ahí vi algunos comentarios de compañeros en redes sociales y Patria fue uno de los conceptos más citados en el discurso y en la toma del poder. Además de una toma de poder que es todo un ritual y una cuestión ceremonial, ¿verdad? Este, de espaldas a la gente, además, una cosa ahí, ¿verdad? Encerrados, metidos ahí en el búnker de cemento, con biblias, con reyes, ¿verdad? Con pastores evangélicos, con sacerdotes católicos dando bendiciones. Es un acto representativo, simbólico, es un acto ceremonial, ritual de poder, ¿verdad? Es una representación del poder y de la dominación. Y el que no lo quiera ver así, pues como dicen, los ciegos a veces celebran su propia ceguera, ¿verdad? Pero eso es lo que es. Por otra parte, pues por supuesto que los sectores más conservadores y los sectores más románticos de esto y que idealizan la democracia capitalista y la democracia burguesa lo ven todo como un traspaso de poderes muy positivo, que qué dicho, que aquí todos somos felices y que aquí todos admiramos la paz y la civilidad, el civilismo. De un nuevo gobierno que viene con esa tijera que se ve ahí en la imagen, ¿verdad? Un nuevo gobierno que lo que viene es como una tijera a tratar de ver por dónde recorta presupuestos a los servicios sociales y a los sectores más vulnerables. Y evidentemente el sector educativo, ya desde el gobierno de Carlos Alvarado, el sector educativo está bajo ataque. El Ministerio de Educación Pública está en una crisis que tenía muchísimas décadas de no tener tan fuerte. Y así el tema del financiamiento, de la crisis que hay con los recursos, los salarios no llegan a los profesores, ni siquiera las becas tampoco llegan, las platas que se ocupan para los comedores tampoco llegan. Es un desastre caótico el que dejó Carlos Alvarado, que dijo que la casa estaba en orden. Hay que preguntarle cuál casa es la que está en orden. Me parece que la casa que está en orden es la de los grandes empresarios multimillonarios y la casa de los grandes banqueros, la casa de los grandes evasores fiscales y de los más poderosos que se pasean por las calles con carros de 50 millones para arriba, ¿verdad? Esas casas sí están en orden, pero la casa del 90% del resto de la población está en tremendas dificultades y complicaciones. Eso es Costa Rica, ¿verdad? Como veíamos en la clase pasada, es desigualdad social, injusticia económica, hay una gran cantidad de problemas y de contradicciones. Bueno, eso somos como nación. Esta cita de Rodolfo Walsh, que fue un periodista argentino muy importante, asesinado por la dictadura militar fascista argentina o neofascista, en 1977 a Rodolfo Walsh, lo asesinaron por denunciar todas las atrocidades que hacía la dictadura militar argentina en aquel momento, este, hacia el año 77. Bueno, Rodolfo Walsh tiene una gran cantidad de novelas y de escritos, pero a mí me gusta esta cita. Me gusta esta cita que dice que nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, que no tengan doctrina, que no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde y las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Vamos a ver bastante reflejado en las dos clases anteriores con lo que habíamos hablado sobre la historia oficial. De hecho, hay una película argentina muy buena, es un clásico del cine argentino, se llama La Historia Oficial. Y hay muchísimas otras películas latinoamericanas y a nivel mundial que narran el problema de... La Dominación Política y el papel que cumplen los aparatos educativos en la enseñanza de la historia oficial, ¿verdad? La historia oficial es la historia de los ganadores, como decía Eduardo Galeano, y la historia de los ganadores es la historia de los poderosos hombres blancos multimillonarios que han escrito la historia y que han impuesto su forma de ver el mundo a los demás sectores sociales y económicos. Pues en América Latina, evidentemente, tal y como vimos en la clase de filosofía del profesor Juan Gabriel, recientemente, ¿verdad? Lo que hay es una historia de América Latina repleta de violencia, de exclusión, de desigualdad, de injusticias, y una historia de América Latina en la que se excluyeron a grandes cantidades de población, ¿verdad? Se invisibilizó y se excluyó a una gran cantidad de población por lo menos hasta hace 30 años. En un país como Costa Rica, que se habla de democracia constantemente, pues en Costa Rica los derechos de las mujeres se ganaron a punta de protesta y lucha social. Los derechos de los indígenas también. Imagínense que en 1990 todavía los indígenas no tenían cédulo. No todos podían votar. Eso en un país que se dice que es una democracia centenaria, ¿verdad? La población afrodescendiente ha sido históricamente excluida y marginada. Los trabajadores explotados hasta la fecha. El Código de Trabajo es un código de leyes que el sector privado utiliza para limpiar los baños, ¿verdad? Es decir, en el sector privado ni siquiera se puede tener sindicatos, casi que están prohibidos. Ni siquiera se puede tener organización social y lucha social laboral porque te echan del trabajo, ¿verdad? Entonces hay un montón de contradicciones en la formación de las naciones en América Latina. Y las preguntas por las cuales hay que empezar son estas, que pueden escribirlas ahí, ¿verdad? Vamos a trabajar como en la dinámica de la última clase, respecto a siempre preguntarnos cómo domina la clase dominante y cuáles son las herramientas que utilizan de dominación. Y, bueno, ya les he explicado qué es la burguesía. También trabajamos un poco sobre esto del Estado, ¿verdad? El Estado tiene dos conceptos, eso sí, y quiero aclararlo, ¿verdad? Cuando hablamos del Estado Nacional, hablamos de Costa Rica como país, o de cualquier país que ustedes quieran, Brasil, Uruguay, México, Argentina, Estados Unidos, el Estado Nacional es el país, ¿verdad? Se conforma por una gran cantidad de elementos que ahorita vamos a ver más adelante, pero también está el Estado entendido como gobierno. No lo confundan, ¿verdad? Está el Estado entendido, el Estado Nacional entendido como el Estado-Nación, como el país, territorio, población, gobierno, características que tenemos cada uno de nuestros, de los países de América Latina o del mundo. Y está el Estado entendido como órgano de dominación, que es el gobierno, ¿ya? Son dos conceptos diferentes. Y el Estado como órgano de dominación del gobierno, por supuesto que es un espacio de disputa política. ¿Por qué creen que el domingo hay una gran cantidad de población que está aplaudiéndole a Rodrigo Chávez y el domingo hay una gran cantidad de población que estamos preocupados por la llegada al poder de Rodrigo Chávez, que parece que no tiene ni la capacidad de firmar un pinche decreto? ¿Por qué estamos preocupados? Porque la toma del poder del Estado, entendido como organización gubernamental y órgano de dominación, ahora está en manos de alguien y de un grupo de personas que no consideramos las más aptas y las más idóneas, ¿entienden? La toma del poder del Estado es todo un conflicto. Ha generado guerras civiles, golpes de Estado, ha generado invasiones militares, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Por eso el Estado como concepto es muy importante entenderlo, ¿ya? Y el marxismo, como hablamos la semana pasada, lo trabaja como una herramienta de dominación política, social, económica, etcétera. Incluso hasta los liberales, más, más, más liberales de la derecha, ni siquiera hay que ser de izquierda, también ven al Estado como un órgano de dominación, ¿verdad? Como un órgano de dominación política, que impone leyes, que impone reglas, que impone cómo funciona el juego, cómo va a funcionar el partido, ¿verdad? Bien, y otros conceptos importantes como la modernidad, la identidad nacional y el nacionalismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver la relación entre estos conceptos entre el periodo de 1870 y 1920. Y lo primero que hay que citar es que vamos a trabajar cómo se forman los Estados nacionales. ¿Ven? Se supone que ustedes en el colegio vieron clases de este tipo de temas, en noveno, se veía modernidad y revolución francesa, etcétera. Pero vamos a hacer un repaso, ¿verdad? En general, básicamente le hablamos de modernidad y modernidad política. ¿Cómo el periodo que va entre 1789 y 1989? Pueden apuntarlo, ¿verdad? La modernidad política. No creo que eso es una forma de periodización muy tosca, digamos, muy cuadrada, muy esquemática. Yo soy de los que considero que todavía estamos en la modernidad política, ¿verdad? Y muchos creemos que todavía estamos en la modernidad política porque somos Estados nacionales modernos. Claro que el domingo lo que hablábamos un montón era porque si somos un Estado nacional moderno, hay reyes y hay vibrias y hay pastores y hay sacerdotes ahí en la toma del poder de una república moderna. Pero bueno, recuerden que estamos en el tercer mundo o para muchos es como el noveno mundo. Y atrás, pero bueno, más allá de eso, el punto es que la modernidad política se refiere al periodo de 200 años, entre 1789 y 1989. ¿Qué sucede en 1989? A ver. Esa fecha no está ahí. La caída del muro de Berlín. Correcto, ¿verdad? ¿Y por qué la modernidad política muere con la caída del muro de Berlín? Según esta teoría, ¿verdad? Que estamos viendo. Hay, por supuesto, otras visiones del mundo. Según esta teoría, ¿qué pasa con la caída del muro de Berlín? ¿Qué representa? Ya, el social. Bueno, la caída de la URSS también. La caída de la URSS y la caída de los proyectos que intentaban cambiar el mundo con sociedades socialistas o con gobiernos socialistas, ¿verdad? ¿Y por qué se acaba la modernidad política? ¿Por qué decimos se agotó la modernidad y entramos en otra era? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se acabó la modernidad política en 1989 con la caída del muro de Berlín y la URSS? Porque se acabó la geografía. O sea, ya no habría una presencia tan grande opositora al capitalismo. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Tiene relación, sí. ¿Por qué se acaba la modernidad política? Según esta teoría, ¿qué es la teoría? Es una teoría política de la revolución. Bueno, porque se inauguró en 1789 una era de revoluciones, ¿verdad? Incluso ya venía desde atrás con la revolución estadounidense, después la revolución francesa, la revolución de Haití, todos los movimientos revolucionarios en América Latina por la independencia y después la revolución de burguesas, liberales de Europa para derrotar y destruir las monarquías y los sistemas monárquicos, ¿verdad? 1810, 1820, 1830, 1848, en este periodo de 1810, 1821, todos los movimientos de independencia en nuestra región. Y el proyecto es revolución social, revolución política, revolución económica para transformar las sociedades por sociedades en las que todos vivamos dignamente, ¿verdad? La modernidad significa, desde el pensamiento ilustrado, que el ser humano, al igual que el humanismo lo señala, el ser humano tiene que utilizar todas sus herramientas intelectuales y físicas, toda su fortaleza intelectual y física al servicio de un sistema que funcione para todos por igual y que tenga igualdad de oportunidades para todos y distribuya igualdad para todos, con justicia, con fraternidad, con libertad, como decía el lema de la Revolución Francesa, ¿verdad? Los franceses le habían puesto a su lema libertad, igualdad, fraternidad o muerte, porque era revolucionario. Lo que pasa es que después la burguesía le empezó a dar miedo porque eso generaba mucha violencia, entonces le quitaron al lema muerte, ¿verdad? porque los revolucionarios franceses estaban radicalizados y estaban muy enfadados contra el sistema monárquico y le cortaron la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta, ¿ustedes recuerdan eso? ¿Han visto películas sobre la Revolución Francesa? Sí, pero... Bueno, yo me tiré hace unos años y me acuerdo a María Antonieta que la hablaba en otras clases de la semana y este... Recuerdo que en María Antonieta se refleja muy bien el sistema de acomodar funcionaba el sistema del régimen monárquico de lo que llamamos el antiguo régimen. Fue una monarquía viviendo feliz en los castillos de Reyes, Luis XVI, María Antonieta, todas las familias monárquicas, los señores feudales manejando la gran propiedad productora de los recursos, ¿verdad? de los terratenientes, la iglesia católica repleta de privilegios, de lujos, de riquezas, ¿verdad? Ese es el sistema dominante en aquel momento y los sistemas aristocráticos, la clase aristocrática que son todos los sectores poderosos que manejan la riqueza, la tierra, que explotan a los excluidos y empobrecidos y explotados, ¿verdad? Y eso no lo soporta más el pueblo y se hace la gran revolución francesa y a partir de ahí se vienen una gran cantidad de revoluciones. Esa era de revoluciones se viene abajo en 1989, se supone, en teoría, porque es la derrota de la protesta y a la revolución social con la caída de los modelos socialistas que querían luchar ahora contra el sistema impuesto dominante del momento que es el capitalismo y la burguesía, ¿verdad? Esa es la idea. Pero bueno, más allá de si estamos o no en la modernidad y si ahora estamos en la posmodernidad, etcétera, etcétera, lo que interesa es avanzar con teoría del nacionalismo, que ya lo vamos a ver. Entonces, recuerden que en las sociedades transitamos de las monárquicas, feudales, aristocráticas, a democracias capitalistas manejadas por la burguesía como clase dominante. Ya no son los reyes ni las monarquías, aunque todavía hay reyes y vinieron el domingo, ¿verdad? Y aquí tuvimos que aplaudirles. Pero se supone que ahora lo que hay son clases dominantes que se llaman las burguesías. Ya no estamos organizados en principados ni reinos ni imperios de esas épocas medievales o de la época moderna, sino en estados nacionales modernos, en repúblicas modernas, producto de las ideas de los ilustrados, de los ilustrados que son todos aquellos que ya se han hablado en el curso bastante de alguna manera, Liderot, Montesquieu, Rousseau, Lía Lambert, Locke, Adam Smith, etcétera, etcétera. Es el nacimiento del liberalismo político y económico, el nacimiento de la democracia capitalista y de los estados nacionales modernos, de las repúblicas modernas. Entonces, entrando en teoría del nacionalismo y las nacionalidades, muchachos, para que un estado moderno tenga viabilidad es necesario que tenga primero economía. Toda América Latina se dividió en países pequeños pensando en la idea de que podemos desarrollar nuestra propia economía y podemos organizarnos de manera autónoma. Por ejemplo, como América Latina se va dividiendo de países grandes a países pequeños. Toda la Centroamérica unida se divide Argentina, Uruguay y Paraguay se dividen. Colombia, Ecuador, Venezuela y una parte de Panamá eran la Gran Colombia y se dividen. Brasil posiblemente es el único que sostiene su unión geográfica y en el otro caso Estados Unidos. Pero en América la mayoría de estados nacionales se dividen en pequeños países. Pero lo que sí tiene que haber primero para poder ser un país nacional, un estado nacional es economía, riqueza económica. Después tiene que venir toda la parte de la organización política y el gobierno que tenemos que escogerlo se supone democráticamente y después la infraestructura física. Ahora les voy a enseñar unas fotos de lo que era Costa Rica hace 100 años y para ustedes es muy risible. Muchos nos podemos reír de lo que era Costa Rica y Costa Rica era un potrero con unos cuantos postes de luz y unas cuantas callecillas de piedra y se acabó. Y lo demás eran casitas. La infraestructura física hay que irla desarrollando poco a poco. Pero muchachos, la clase dominante, la burguesía, no solo tiene que tener el territorio, las fronteras delimitadas, un ejército que los defienda además. No solo tiene que tener la voluntad de que la gente los escoge para gobernar, sino que la élite tiene que convencernos a todos de qué es Costa Rica, de qué es el país en el que vivimos. Esa es la parte cultural y esa es la parte que viene en esta segunda idea. Luego de esa etapa entonces vienen las bases jurídicas y las leyes. Bueno, la constitución política, así es como se forman los estados nacionales, muchachos, para que vean, digamos, dónde viven ustedes. Han escuchado hablar de aquel chiste que dice, es que ese carajo no sabe ni dónde está parado. Uno le dice a esos a los amigos, es que no sabes ni dónde estás parado. Bueno, esta clase sirve para evitar eso, ¿verdad? Esta clase nos dice que América Latina y todos los países actuales del mundo, en la mayoría de los casos, modernos, estados nacionales modernos que nacen, nacen de la era ilustrada y nacen herederos de la Revolución Francesa, ¿entienden? Y donde la Revolución Francesa quienes toman el poder son la burguesía. Y a partir de aquí se forman los estados nacionales, en estos países es donde vivimos, ¿verdad? Y los estados nacionales forman constituciones políticas que son las reglas del juego, la base jurídica, las leyes, los ciudadanos como figura también es importante, ya no somos solo habitantes, la diferencia entre un habitante y un país y un ciudadano es que el ciudadano tiene derechos. Y como ustedes saben, durante más de 150 años muchos de los habitantes de un país no tenían derechos, no eran ciudadanos. ¿Quiénes no eran ciudadanos en el siglo XIX? Por ejemplo, ¿quiénes no eran ciudadanos? ¿En dónde, profe? ¿En Costa Rica? ¿En Europa? Casi que toda América Latina funcionaba igual. ¿Los esclavos, ¿sabes? Bueno, los esclavos del siglo XIX. Sí, sí, todavía había esclavos en el siglo XIX en América Latina, sí, sí, puede ser. ¿Los esclavos quiénes más no eran ciudadanos? ¿Mujeres? Las mujeres, por supuesto, es decir, más de la mitad de la población. ¿Quiénes más? Indígenas, dice Abril. Exacto. Toda la población indígena. ¿Quiénes más? ¿Los negros? Los negros, los afrodescendientes, mulatos, ambos, recuerdan toda la estructura que nos enseñaban en el colegio, la estructura jerárquica de aquella pirámide jerárquica entre sectores de la población, ¿verdad? Que nos hablaban de la herencia colonial, mucho se ha hablado de la herencia colonial, ¿verdad? Ahora que hablamos del tema del racismo y la xenofobia, bueno, es que somos todos países mestizos, lo que pasa es que hay países que creemos que somos blancos y machos y europeos todos, principalmente en América Latina hay tres países que se creen eso, Uruguay, Argentina y Costa Rica, ¿ya? Creemos que todos somos europeos y que aquí no hay mestizaje y que los indígenas están allá detrás de las montañas y los negros están detrás de las montañas y que esa gente casi ni pertenece a lo que es Costa Rica. Y así se reproduce también el racismo y la exclusión en países más que son como tienen un mestizaje pero un color de piel un poco más clara como lo es Uruguay y Argentina o Costa Rica que sí es innegable y no es un mito es innegable que evidentemente la composición étnica es distinta comparativamente hablando a Guatemala a Perú, ¿verdad? Es lógico. El problema es cuando ese mito se convierte en una herramienta de racismo y de exclusión, ¿verdad? Para ver si me explico bien. Entonces, después de toda esta parte del tema de las leyes viene después lo de la formación de los ciudadanos mucha población no eran ciudadanos por lo menos en América Latina hasta 1950, ¿verdad? En Costa Rica las mujeres después de 1949. Imagínense, ¿verdad? La población indígena de 1990 estamos hablando de hace nada, hace 30 años y así todavía hay una gran cantidad de derechos por los que hay que defender y derechos por los que hay que luchar. ¿Entienden? Entonces, las sociedades después de todos estos elementos deben pasar a lo simbólico, a lo cultural y al sistema de creencias, inculcar un sistema de creencias, ¿verdad? Para enseñarnos qué significa ser latinoamericano, qué significa ser ciudadano del mundo de América Latina y en este caso nuestro de Costa Rica. Todos los sistemas políticos latinoamericanos y del mundo, en la mayoría de los casos, por lo menos los sistemas republicanos, tienen un sistema de enseñanza obligatorio de escuela y colegio donde principalmente en la escuela nos enseñan el sistema de creencias, ¿verdad? Y ahí es donde nos enseñan todos los valores de lo que significa ser costarricense en este caso nuestro y además nos enseñan a sentirnos orgullosos de ser costarricenses, ¿verdad? Todo esto entonces en la lógica de creernos o sentirnos todos como iguales. Todos vemos los partidos de fútbol de la CL, todos nos gusta el pinto, todos nos comemos el tamalito en diciembre, todos nos vamos de fiesta a fin de semana con los amigos, ¿verdad? Para vacilar, porque esa es la idiosincrasia de la costarricense, que es nuestra forma de ser, ¿verdad? todos adoramos la democracia, nos bendecimos y nos hincamos cuando llega el nuevo presidente a tomar el poder, ¿verdad? Es nuestra forma de ser costarricenses. Ok, ahí se va formando entonces la identidad nacional, ahí se va formando la identidad nacional. Ok, entonces, a partir de aquí hay que ir entendiendo que los estados nacionales modernos son comandados, imagínense que es un barco, son comandados por una élite que se llama la burguesía y la élite que es la burguesía es la que va desarrollando la economía, administrando el poder político, administra también la riqueza, ¿entienden? Pero también tiene que administrar y construir y formar identidad nacional para que la gente se crea el cuento de que somos parte de un país que se llama Costa Rica que tiene fronteras delimitadas y una idiosincrasia, ¿entienden? Y todo esto es la cuestión de la producción cultural, ¿ya? Dentro de la producción cultural y las construcciones culturales está la identidad nacional que nos las tienen que explicar. ¿Cuándo creen ustedes que se empieza a enseñar educación cívica en Costa Rica? ¿Cuándo se empieza a enseñar educación cívica en Costa Rica? ¿Qué creen ustedes? Desde 1821 cuando se formó el país como independiente ¿Ya? A ver ¿La Segunda República? La Segunda República ¿Esa cuál es? Después de la Guerra Civil del 48 La Guerra Civil de 1948 Bueno, buen intento está bien tiremos ideas de eso se trata es un poco más atrás pero claro que después de la Guerra Civil hay una reformulación y una reforma educativa por supuesto porque hay una nueva élite que asume el poder en Costa Rica y dice ahora se hacen las cosas como yo digo como nosotros decimos y entonces el sistema educativo también se reforma pero antes de eso hay otras reformas anteriores ¿Cuándo se enseña se empieza a enseñar educación cívica en Costa Rica? ¿Nadie le llega? La educación cívica en Costa Rica al igual que la mayoría de países de América Latina que van como a la vanguardia como copiando el modelo europeo francés principalmente en el caso de México en el caso de Guatemala Colombia Uruguay Argentina Costa Rica empiezan a enseñar la educación cívica y los valores nacionales cerca de los años entre 1870 y 1890 ¿verdad? una vez que se consolida el proyecto de Estado Nacional primero hay que consolidar al país como tal como figura ¿verdad? un país sólido con fronteras con economía con gobierno y después tenemos que convencer a la gente de que este país va para adelante y que a futuro va a funcionar si no convencemos a la gente que el país no funciona entonces la gente pues deserta ¿verdad? o se levantan armas ¿entienden? hay que consolidar la idea de que el país va a funcionar y de que hay algo que se llama ser costarricense al igual que hay algo que se llama ser colombiano y ser brasileño y ser argentino y ser mexicano hay que formar nacionalidades y hay que formar identidad nacional pero formar identidad nacional no es fácil ni es automático como dice la idea ahí ustedes pueden ver no viene en ojenes ni viene fabricado nosotros por nacer en este país no es que ya nos inculcaron todos sino que nos tienen que enseñar a partir de la educación eso es lo que se llama la industria cultural y los artefactos culturales y entonces las élites ven como importante proyecto la nacionalización de las ideas para formar una ideología común para todos y entonces nos enseñan a todos ser costarricenses y nos enseñan a todos a pensar como costarricenses ¿entienden? entonces ahí es donde empieza la cosa a ponerse interesante porque los países nos vamos a empezar a identificar por la religión es decir en Costa Rica por ejemplo todos católicos ustedes vieron las lecturas tanto la de David Díaz como la de Iván Molina que explica cómo se forma el nacionalismo en Costa Rica y así como en cada país ¿verdad? en la religión por supuesto Costa Rica país predominantemente católico hasta hace 30 años que ahora estamos católicos y neopentecostales o evangélicos vean vean que Rodrigo Chávez ¿qué hizo Rodrigo Chávez el domingo? muchachos ¿qué creen ustedes? que eso no es una estrategia inteligentísima por supuesto que es súper inteligentísima como herramienta de dominación es súper inteligente mete padres católicos sacerdotes católicos y pastores evangélicos y todos le dan la bendición porque porque hay que meter a los dos porque ya este país no es mayoritariamente católico ¿verdad? entonces él mete a los dos sectores como forma de inclusión religiosa y de tener la simpatía de la gente tanto católica como evangélica ¿ya? hace 30 años eso jamás hubiera sucedido aquí en Costa Rica hace unos años todavía el presidente o era católico y casi que católico fanático o no es presidente punto y la guerra que ha habido contra el PAC muchas veces o la idea de guerra contra el PAC ha sido la idea de que estamos contra el PAC porque el PAC es comunista y el PAC es ateo y el PAC está lleno de puros progresistas de esos que se dicen progresos son pro-gays pro-pecado ¿verdad? pro-aborto ¿entienden? esto es un conflicto cultural esto es un conflicto cultural esto es un conflicto es un conflicto cultural es un conflicto cultural en los que casi todos los países de América Latina igual que Estados Unidos en Europa estamos metidos ahora ¿verdad? todavía la guerra fría sigue viva algunos le llaman la larga guerra fría ¿han visto ustedes? eso de que la izquierda y la derecha se acabaron con la caída del muro de Berlín y que ya no y que el socialismo y el capitalismo ya no luchan eso es mentira todavía hay luchas ya no exactamente iguales a la guerra fría pero sí hay todavía lucha entre los grupos de izquierda política que se definen como más liberales y más progresistas y los grupos de derecha que se definen más conservadores conservadores en todo el sentido más religiosos por supuesto pero más conservadores en que las tradiciones y las costumbres tienen que mantenerse intactas ¿ya? ¿entienden? entonces por ahí es donde va la cosa además bueno el idioma por supuesto nuestra identidad ¿verdad? nuestro grupo étnico por ejemplo en Costa Rica la idea todos somos blancos sin embargo por ejemplo el domingo se metió ahí a desfilar a grupos indígenas y afrodescendientes bueno está muy bien porque hubiera sido peor que no nos llamaran y no nos invitaran sin embargo hay que ser también muy quisquilloso con eso muy malicioso ¿verdad? ¿para qué invitás para qué invitás a los grupos indígenas afrodescendientes y mestizos y todas las los grupos étnicos de este país a desfilar si después en cuatro años no los vuelven a ver nunca más ¿verdad? y nunca hacen nada para favor de esa gente podría ser una estrategia muy hipócrita ¿verdad? evidentemente Abril ¿qué me decías ahí? que esas cosas no se ven hasta que se sale del país ¿qué cosas? es que en el chat no puedo hablar voy dando la clase y el chat me cuesta leerlo siempre bueno no sé si Abril quería decir algo o ya no pero bueno ah los valores los valores sí, sí pues claro los valores nacionales ¿verdad? que forman nuestra idiosincrasia como país por supuesto que cuando salimos de cuando salimos de América de Costa Rica perdón a otros países de América o Europa si tienen la oportunidad de algún día ir a Europa o a Estados Unidos o a otros países de América Latina que es muy interesante el ejercicio para ustedes es muy interesante en lo cultural en lo identitario como experiencia de vida hay muchas cosas importantes de salir de este paisito tan pequeñito ¿verdad? pero el tema sí efectivamente todos los países tienen ideas de superioridad digamos cuando uno sale de Costa Rica se empieza a dar cuenta que todo lo que le han dicho de que por ejemplo cuando uno va al resto de Centroamérica es mentira que el resto de Centroamérica nos odian y nos quieren matar y que todos nos odian y todo eso es por la babosada del fútbol y por las estupideces de los periodistas analfabetos que tenemos que sufrir a diario en este pobre país que solo el fútbol sabe hablar ¿verdad? por las estupideces de esta gente es que se meten el odio profundo con los nicaragüenses con los hondureños con los guatemaltecos con los salvadoreños con los mexicanos y por desgracia como solo muy pocas personas de este país pueden salir a otros países cuando uno va al resto de Centroamérica o a México se da cuenta que es mentira que ahí todos nos odian y nos quieren matar que eso es una pinche tontera chauvinista patriótica del fútbol que incentiva el fútbol y que incentivan a estos periodistas irresponsables ¿ya? con los panameños por ejemplo que hay una rivalidad reciente que se ha venido dando por el fútbol todo eso es falso uno va a esos países y hay gente súper buena nota súper solidaria y hospitalaria como en todo el mundo y hay gente que pues hay que cuidarse así como en Costa Rica también uno tiene que cuidarse de sus propios compatriotas de que no te asalten de que no te maten de que no te apuñalen de que no te atorpellen de que no te roben el celular y te metan un balazo una jupa ¿verdad? los mismos costarricenses hacen eso o de que el gobierno no te asalte también ¿verdad? porque los gobiernos roban los grandes empresarios roban etcétera entonces va por ahí pero sí, sí de acuerdo con eso de entenderlo de los valores bueno entonces los países debemos ir formando nuestra propia identidad y por supuesto que el siglo XIX y el siglo XX estaba también desarrollado en el marco de que el conflicto social en los países también genera odio divisiones guerras y conflicto ¿verdad? entre países y a lo interno de los países las guerras civiles recuerden ese concepto ¿verdad? guerras civiles cuando la guerra es a lo interno diferencienlo bien y después están las guerras entre países por dicha en América Latina las guerras entre países no han sido la regla por desgracia en América Latina lo que predomina es la guerra civil en los países casi toda América Latina ha tenido guerras civiles todos los países no hay un solo país de América Latina que no haya tenido guerra civil Costa Rica que es el supuesto ejemplo más grande del mundo de democracia y de paz tuvo guerras civiles importantísimas en el siglo XIX tuvo no más entrando creo que Rodrigo Chávez no más empezando arrancamos malísimo ¿verdad? con la guerra de Ocho Mogo 1823 justamente por los problemas respecto a que a cómo nos tenemos que organizar como Estado Nacional en 1835 la guerra de la Liga después bueno la guerra contra los Estados bueno contra los filigusteros imperialistas en 1856 y después viene una oleada de golpes de Estado de pequeños disturbios civiles alzamientos populares sublevaciones populares dictaduras militares la dictadura de los liberales en Costa Rica 1870 1889 más o menos 20 años de dictadura de los mismos Tomás Guardia Próspero Fernández perdón y Bernardo Soto ¿entienden? hay conflictividad también aquí en Costa Rica y hay guerras también y bueno todo es por ponernos de acuerdo respecto a cómo tenemos que organizarnos ¿entienden? ese es el gran pleito que hay y los nacionalismos como herramientas de las clases hegemónicas para dominar a sus subalternos por supuesto que el nacionalismo entonces empieza a tener una gran cantidad de objetivos funciones ¿cuál es la función del nacionalismo? bueno hay un montón de funciones que tienen los nacionalismos pero son una herramienta muy importante lo importante y más relevante es que el nacionalismo es una herramienta para dominar a la clase trabajadora ¿verdad? dominarlos y apaciguarlos es decir decirles tranquilos todo bien vamos poco a poco nadie tiene que pelearse porque somos todos costarricenses llamamos a la patria ¿entienden? y hay que formar entonces símbolos nacionales para que llamemos a la patria y la pregunta respecto a cuando se empieza a estudiar y a enseñar educación cívica como obligatorio en las escuelas en 1886 con la reforma de Mauro Fernández justamente lo hace esas son las reformas liberales en Costa Rica Mauro Fernández empieza hace la reforma es el ministro de educación durante el gobierno de Bernardo Soto donde Mauro Fernández como ministro de educación señala que hay que ahora en la escuela llevar una clase que se llama instrucción cívica y ahí es donde en 1886 en adelante se empiezan a enseñar historia de Costa Rica historia patria se empieza a enseñar algo muy importante muchachos lo más importante la gesta heroica de Juan Santa María sobre la guerra contra los filibusteros en 1856 y ya se empieza a hablar después de 1890 por primera vez en América Latina y en muchos países ya la gente empieza a hablar de las luchas de nuestras patrias contra los nacionalismos contra los nacionalismos perdón contra los imperialismos perdón contra los imperialismos contra el imperio cuando nosotros decimos yo soy bueno yo por ejemplo digo 2022 Jorge Barrientos soy antiimperialista bueno sí pero eso no lo pudo haber dicho alguien en 1860 o en 1865 la idea y el concepto de antiimperialismo casi no no fluía no se utilizaba y si se utilizaba como la lucha contra los imperios ya empieza a ser hasta con una conciencia política que va más de 1890 en adelante por ejemplo en México se empieza a estudiar mucho el anarquismo y el socialismo marxista y la literatura anarquista y el socialismo marxista empieza a llegar a México después de 1890 y ahí son de los campesinos y los trabajadores explotados empiezan a tomar conciencia de que es necesario hacer una rebelión grandísima en México para tumbar a la dictadura militar de Porfirio Díaz eso explica la revolución mexicana de 1910 entre muchas otras cosas por supuesto que hay hambre, miseria, pobreza explotación mala distribución de la tierra etcétera perdón Jorge ese es uno de los argumentos principales la tenencia de la tierra en manos de grandes latifundios justamente en pro de una reforma agraria es uno de las grandes consignas digamos de la revolución mexicana claro y ahí lo interesantísimo es cuáles son los libros y los panfletos que la gente está leyendo en América Latina y en México hacia 1890 1900 es interesantísimo que está leyendo la gente para revelarse tierra y libertad tierra y libertad exactamente bajo la consigna tierra y libertad entonces hay unos libros buenísimos de Robert Darton que es un especialista en revolución francesa que es una genialidad de libros la gran matanza de gatos por ejemplo y hay otra serie de libros que Robert Darton se dio a la tarea de investigar y son unos libros geniales bestseller investigar qué era lo que la gente leía en los cafés en las tabernas en los bares de Francia antes de la revolución francesa y aunque ustedes no lo crean muchachos sabían alfabetismo pero la gente sabía leer mucha gente y si no sabe leer uno como revolucionario tenía que enseñarle a la gente no solo a leerse los panfletos sino a hacer la traducción y decirle bueno bueno básicamente este panfleto lo que dice es esto y esto y eso la gente se reunía de manera secreta en los bares en las tabernas en los cafés a discutir de política y a decir la única opción que tenemos es revolución armada contra la monarquía para derrocar a los reyes es lo mismo que sucede 100 años después en México hacia 1890 ya empieza a llegar toda la literatura revolucionaria europea y empieza a llegar la literatura anarquista y socialista que empieza a difundirse en panfletos por México y que mucha población ya la empieza a leer y ahí están por supuesto que los hermanos Flores Magón que son revolucionarios anarquistas y ahí están por supuesto que Pancho Villa y Miniano Zapata que son más campesinos revolucionarios que intelectuales pero que obviamente también tienen que hacer la revolución no solo por el hambre la pobreza y la falta de tierra para trabajar sino porque hay ideas ese es el mundo de las ideas las revoluciones no solo se hacen porque hay hambre y pobreza y miseria uno necesita un motor intelectual o sea la población necesita un motor revolucionario que sea intelectual que sea el que nos dé el norte hacia donde tenemos que ir en ese sentido eso es fundamental porque puede haber descontento como lo hay en Costa Rica justamente pero si no hay una formación política no se sabe hacia dónde dirigir ese descontento entonces se le hace caso a los básicamente a los organismos controlados aparatos ideológicos controlados por la burguesía o la gente en el poder digamos que puede ser la iglesia que pueden ser los medios de comunicación etcétera entonces hacia quién se dirige hacia migrantes hacia este hacia otros hacia los nosotros mismos hacia otros trabajadores por ejemplo los trabajadores privados se sienten que están que son enemigos de los trabajadores públicos porque los trabajadores públicos tienen una serie de derechos que a los trabajadores privados se les niega entonces en lugar de luchar por sus propios derechos porque los trabajadores privados también tengan esos derechos hacen la lucha para quitarle los derechos a los trabajadores públicos ya entonces tiene que ver justamente como no hay una formación política no tienen claro quién es hacia dónde dirigir ese 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 descontento es como si en la revolución francesa se hubieran agarrado no sé los franceses contra los españoles contra el pueblo español cuando no eran verdaderamente los culpables de la tragedia o las dificultades que estaban pasando claro y ese ejemplo que estás poniendo de la Costa Rica actual es muy importante para entender lo que sucedió en las elecciones en la segunda ronda el descontento contra el Partido de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana la frustración contra el PAC y el descontento contra esos tres partidos que han gobernado durante los últimos 70 años ese descontento brutal que la gente tiene que es insoportable y la gente lo agarró y lo llevó a votar por un gobernante que es en el fondo casi que lo mismo pero más radical pero en la reproducción del mismo mierdero por decirlo así del mismo basurero es decir no optó por una alternativa que sea un cambio alternativo en lo político ideológico en la política económica en la política de cómo se maneja lo cultural etcétera que haya opciones de ese tipo sino que lo que hace es optar por un gobierno por un partido que sea un gobierno que profundice todo lo malo que se ha venido haciendo en los últimos 30 años ese es el gran problema de que no haya dirección política como decía Antonio Gramsci hace 100 años ¿verdad? ya eso es un problema que no es nuevo muchachos eso es una discusión y un debate que tiene 150 años de discutirse en los círculos intelectuales y revolucionarios etcétera etcétera y Antonio Gramsci se preocupaba que en Italia el descontento que se estaba dando en 1921 22-23 no llevara a la gente a una alternativa a una verdadera alternativa contra la élite capitalista burguesa sino que llevó a Italia a un infierno que se llama ¿cómo? el fascismo ¿ya? y el fascismo era Benito Mussolini montándose en el poder con unos militares que eran un montón de gorilas asesinos y criminales y Antonio Gramsci se le paraba la peluca y de verdad que se le paró la peluca porque al final lo metieron a la cárcel y lo torturaron durante 15 años ¿verdad? y entonces Gramsci decía que el gran problema que hay es que no hay dirección política porque la gente está aplaudiendo a sus verdugos la gente está aplaudiendo a sus propios asesinos y a los que los tienen en el hambre perdón en la miseria en la pobreza entonces Gramsci decía por eso es importantísimo la dirección política y la formación política en la gente y eso solo se puede con educación pero la burguesía no va a educar a la gente entonces lo que hay ahí es una profundización más bien del propio basurero que la élite ha generado en Costa Rica por supuesto yo entiendo a la gente que votó en contra de liberación nacional y en contra de una figura tan negativa como Figueres como votó protesta y votó por Chávez yo tengo familiares digamos tengo compas y gente muy cercana con la cual ahora prefiero no hablar mucho de política porque yo a este tipo lo detesto y me parece que va a ser un gobierno nefasto y mucha gente muy cercana a mí votaron por él por protesta contra liberación nacional y yo entiendo que haya una protesta contra liberación nacional en votar por Chávez pero es que Chávez era peor que liberación nacional ¿entienden? es decir ¿cómo es que dice aquel dicho? la medicina es peor que la enfermedad ¿ya? y ahora lo que viene es que uno se preocupa de que en cuestión de dos días no ha llegado ni a una semana de gobierno y solo ha venido pelada tras pelada tras pelada tras pelada tras pelada es más un amigo ahora en la mañana por un chat me dice yo ya perdí la cuenta de cuántas metidas de patas lleva este gobierno en tres días y le digo yo también ya perdí la cuenta cuántas metidas de patas lleva en tres días ¿verdad? es como una distopía como esas de las novelas que uno ve en cine y después es una parodia sí una parodia o sea lo primero que hace el tipo es bueno ya después de toda la parte ceremonial de la toma del poder con la biblia en la mano y el pastor y el sacerdote y los reyes españoles y toda la cosa después de eso ¿verdad? lo primero que dice es bueno le voy a dar gusto a todo el montón de gorilas de este país es decir se acabó la pandemia ya dejen de andar con esas tonteras no existe quítase la mascarilla y la vacuna ya no es obligatoria número uno eso fue lo primero que dijo entonces ¿cuál era la preocupación? ¿la pandemia o la reactivación económica? ¿verdad? lo primero que tiene que decir este tipo si es una persona inteligente y pensante es voy a ver cómo reactiva la economía y lanzar un decreto el domingo para reactivar la economía en que la gente ya diga wow este carajo si viene en serio a ayudarnos ¿verdad? salió con esa medida populista populacha barata ¿verdad? y lo que está haciendo ahora es llevarnos a un conflicto en el país innecesario donde nos estamos agarrando por redes sociales y nos estamos agarrando entre amigos y entre gente porque el pinche de la par o el otro carajo o el otro ya no se quiere ni vacunar ni poner la mascarilla ni siquiera quiere mantener la distancia ni nada ahora es todos contra todos esto es como una guerra en la selva ¿verdad? es la misma estrategia que utilizó Trump y Bolsonaro en Estados Unidos y en Brasil y que los llevó a ser los dos países que manejaron la pandemia de peor forma en el mundo ¿entienden? así asqueroso es este asunto estaba viendo las cifras de que Brasil llega más o menos cerca de 700 mil muertos por la pandemia y la cifra de Estados Unidos no la manejo cuántos muertos llevan pero debe andar por millón y pico ¿verdad? este debe andar un poco más de Brasil la población de ellos es parecida por Brasil son 220 millones y Estados Unidos son 330 ¿entienden? aquí lo que viene es ahora una parodia como una versión light de ese tipo de patrioteros gobernantes ¿verdad? a Costa Rica a empezar a meternos en estos rollos y a meternos en un pleito que no haya sido tan 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 importantísimo como era lo de la cuestión de la pandemia y yo creo que el país lo que debería haber se preocupa ahorita como perdona Jorge acabo de revisar llevan 997 mil muertos ahora sí es casi llegan al millón casi pego sí sí yo me calculaba que si Brasil andaba en 650 700 mil muertos Estados Unidos debe andar cerca al millón entonces imagínense ¿verdad? qué manejo de pandemia más terrible más irresponsable y estamos hablando de muertes yo estuve yo estuve en la Universidad de Campinas en Brasil en 2019 y llegué aquí un día antes de que se cerraran los aeropuertos en 2020 y conocí bueno allá compañeros y profesores y por ejemplo se murió un profesor de la UNICAM bueno varios han muerto de diferentes áreas pero uno de ciencias sociales que yo conocí porque era de las ciencias sociales falleció por la pandemia y el suegro de un amigo mío que vive en Rio de Janeiro que fui a visitar también falleció o sea yo conozco gente uno perfectamente puede conocer gente de diferentes países en donde la pandemia ha matado personas eso lo digo porque hay una narrativa irresponsable y profundamente nefasta que es la idea de que todo eso de los muertos es un invento y que las cifras se inventan y los muertos se inventan pues no en Costa Rica también conozco un montón de gente que ha tenido familiares que fallecieron y a nivel y a nivel de otros países también o sea es mentira eso y a ustedes que son muy jóvenes no se crean esas babosadas esas fronteras de que les digan ya no creas en eso todo eso es mentira y eso es falso no hay muertos y todas esas cifras son falsas eso es mentira Alejandro Porras se está levantando la mano por ahí entonces hay que tener un pensamiento más crítico cuando uno acepta lo que le quieren imponer a veces con ese tipo de ideas ¿sí Alejandro? que a mí bueno yo tampoco estoy de acuerdo con la gestión de que probablemente va a llevar Rodrigo Chávez pero lo que más me preocupa es que parte de la idiosincrasia costarricense es que siempre es como culpa del gobierno pero como él viene a presentarse como alguien de afuera todos los demás son corruptos yo soy el bueno es como un ciclo de fanatismo porque por ejemplo digamos el caso de Estados Unidos es distinto pero si aquí él quita las mascarillas lo que colapsa no es un hospital privado es la caja pero colapsa la caja y la gente ah no es que hay ineficiencia es culpa de la caja sí es culpa de la caja y luego y luego sale Rodrigo diciendo sí es que la caja es ineficiente privatizamosla entonces yo creo que eso es lo que me da miedo con el modelo de Rodrigo en una idiosincrasia como la costarricense en la que es como muy se retroalimenta su propio fanatismo hay un inmediatismo eso que señala Alejandro es importante porque además quería comentar Jorge esto que me mandaste ahora por el chatillo de whatsapp fue la ANFE ¿qué es la ANFE? ¿qué quiere decir ANFE? la Asociación Nacional de Fomento Económico que se fundó en Costa Rica en 1957 y son como los padres de la reforma neoliberal en Costa Rica ¿verdad? ok esa gente la derecha más brava digamos la más dura esa gente salió para salió publicando que este los últimos gobiernos que las grandes medidas aplaudiendo las medidas de 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 Rodrigo Chávez para de 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 socialdemocracia y nos cagábamos de Risa Jorge y yo en el en el chat porque están diciendo que 16 años de socialdemocracia fueron los gobiernos de Laura Chinchilla donde se pasó la agenda del del TLC de Oscar Arias donde se pasó el TLC de Abel Pacheco antes y de Miguel Ángel Rodríguez y de Miguel Ángel Rodríguez uno de los más neoliberales que hemos tenido que es los más derecha 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 que ha tenido este país y la gente dicen esas ridiculeces ¿verdad? y culpan de nuevo culpan al PAC por ejemplo por la crisis como si fuera una crisis que se viene gestando justamente por el modelo socialdemócrata y no por la implementación de los principios neoliberales que es lo que ha venido generando esa crisis como dijo el profe Jorge ahora no sé si fue en la sesión de filosofía o en esta misma que la más bien el bienestar o las sociedades de riqueza o los momentos de bienestar y riqueza que han aparecido tanto en Estados Unidos como en Costa Rica han sido justamente por la socialdemocracia en Estados Unidos en los años 40, 50 bueno desde los 30 tal vez inclusive y en Costa Rica después de la guerra civil y estos bocones vienen a decir que eso es lo que provoca el malestar o sea es la negación de la historia la negación de la historia y de lo que se ha hecho en la historia política de Costa Rica porque en Costa Rica nadie por más charlatán que fuera aunque por supuesto que lo hay que son estos grupos más radicales de la derecha más radical podría señalar que en la historia de Costa Rica después de 1990 la actualidad hay socialdemocracia para nada lo que se ha venido dando es una profunda reforma neoliberal y una profunda reforma política desde antes Jorge con el gobierno con el gobierno de Oscar Arias con el país los países vienen antes pero hablo digamos de que claramente nadie podría decir que después de 1990 hay socialdemocracia porque todavía en los 80 es la transición ¿verdad? de modelo de desarrollo uno al otro pero después de los 90 ya es clarísimo cuáles van a ser la política económica es con Rafael el Calderón Furnier con el PAE 3 y con la reforma del estado que hacen tanto Calderón Furnier como Figueres Olsen cuando se dan la mano en 1995 y forman el gran pacto neoliberal y entonces llega la ANFI y dice eso pero bueno la ANFI no puede esperar mucho porque por ejemplo hace tres días cuatro días yo que los tengo ahí en Facebook señalaron que le iban a plantear al presidente al nuevo presidente que es necesario quitar la jornada bueno lo de la jornada laboral ya solo quieren volar y nos quieren devolver hace 100 años atrás la jornada laboral de ocho horas se ganó en las huelgas de 1920 pero no quieren quitar no solo volarse la jornada laboral de ocho horas quieren quitar el salario mínimo y están planteándole como medida de presión al nuevo gobierno que quiten el salario mínimo porque según ellos quitando el salario mínimo se van a generar más empleos ¿verdad? empleos imagínense con cuál salario hay que ser alguien que le van a pagar 100 mil pesos mensuales ¿verdad? para que se mueran de hambre vean ustedes que cosa más mal que bien es lógico digamos si antes tenés pagas 100 mil pesos a un trabajador y puedes tener 10 trabajadores a los que les pagas 10 mil pesos sí esa es la forma de razonamiento que tienen eso es terrible entonces bueno vean ustedes cómo toda esta cuestión se aplica a lo actual voy a volver al tema de hace 100 años o más de 100 años para explicarles un poquito cómo es todo el funcionamiento del nacionalismo pero el nacionalismo funciona mucho la identidad nacional y el nacionalismo funciona para meternos la idea de que hay una cohesión social de que hay una unidad de grupo de que todos somos iguales como ya saben como hemos hablado durante todo el curso no todos somos iguales porque somos costarricenses sí tenemos tradiciones y costumbres parecidas pero hay un profundo nivel de desigualdad social y de injusticia socioeconómica y hay un profundo nivel de conflicto ¿verdad? empezando porque este tipo de nacionalismo se enseñaba ya en 1890 1910 en los países de América Latina en medio de un profundo racismo contra los indígenas y los afrodescendientes en medio de un profundo de una profunda misoginia y odio a las mujeres porque se suponía que solo podían estar en la casa encerradas y un profundo odio contra las clases trabajadoras los obreros y los campesinos que debían estar explotados en sus puestos de trabajo esa es la famosa teoría interseccional ¿verdad? de Anne Cresha y después que populariza Angela Davis de entender la dominación en tres planos ¿verdad? la dominación política de la élite burguesa se define porque es una dominación por clase social es una dominación por género o de hombres contra mujeres y es una dominación de blancos o de población blanca dominante contra las minorías bueno mal llamadas minorías étnicas que en realidad no son tan minorías ¿verdad? porque en Guatemala o en Perú ¿verdad? la población o en Bolivia la población indígena es la mayoría pero aún así han sido dominados durante doscientos años y han sido explotados durante doscientos años por gobiernos blancos pero bueno sí digamos que eso dominación por etnia recuérdenlo por etnia por clase y por género ¿verdad? entonces ahí está bien y si además de eso le metemos a la población dominación por la idea del nacionalismo esta que se funda o se forma como una nueva religión así lo ven los teóricos de este tema entonces ya el nacionalismo va a ser un estado de creencias que afirma particularidades privilegios y derechos además de deberes por supuesto ¿verdad? y que nos hace creer a todos que somos una nación en común que todos somos iguales pero esa igualdad es nada más jurídica entendido como la igualdad ante la ley por desgracia en términos reales en la práctica en la calle no somos iguales nadie es igual en la calle ¿verdad? se quedó en el puro papel el asunto entonces aquí tenemos varias teorías de la nación y la identidad y el nacionalismo ¿verdad? bueno la teoría esencialista de la nación la identidad del nacionalismo prácticamente está desechada hace más de 30 años la idea de que digamos los costarricenses por ejemplo en el caso nuestro ya venimos con una esencia del ser costarricense que es la que cantamos en el himno ¿verdad? ¿qué nos dicen a nosotros los abuelitos y los bisabuelos y la gente de más atrás por lo menos de 1980 para atrás ya que el costarricense es como es porque es una esencia la que traemos en la sangre lo traemos inyectado en las venas ¿verdad? esa es la teoría esencialista la que nos dice que todo esto viene en los genes de las venas y en nuestro pensamiento por nacer aquí pero obviamente eso es una teoría que no se puede demostrar de ninguna forma ¿verdad? por ejemplo el costarricense es una persona buena gente pura vida trabajador solidario amante de la paz ¿verdad? esa es la teoría esencialista ¿verdad? por supuesto que la teoría esencialista no tiene fundamento ¿verdad? no tiene fundamento amaremos con lo que decíamos en la clase anterior con el profe este Juan Gabriel ¿verdad? justamente cuando nos preguntaba por el tema de la esencia latinoamericana y si el latinoamericano es egoísta o si es solidario etcétera todo eso son ficciones es justamente lo que dice el profe Jorge son ficciones nos hacen creer ah es que los latinoamericanos somos así somos esa o los ticos para el caso ¿verdad? esos son ficciones y tienen normalmente funciones ideológicas claro y es la teoría digamos es la teoría esencialista la que dice que somos esencia antes del nacimiento que ya venimos con una esencia ¿verdad? los mexicanos son así 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 por esencia los argentinos son así así por esencia los norteamericanos bueno los gringos estadounidenses son así 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 por esencia los ticos somos así 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 por esencia pero en realidad no hay esencia lo que hay es construcción social lo que hay es una muda perdón una forma empírica ¿verdad? de relación social es decir nosotros nos hacemos a partir de la experiencia eso es lo empírico nos hacemos a partir de la experiencia por eso por supuesto que cuando uno va a un país ve costumbres y tradiciones por las costumbres y tradiciones se aprenden en la sociedad se aprenden en el acto empírico ¿verdad? no las trae uno de manera genética ni mucho menos en la sangre ni en la esencia del ser ¿ya? por eso esa teoría les decía que básicamente está desechada y superada hace mucho tiempo más de 30 años y la teoría cultural y está la nación en la que les voy a enseñar que es la teoría que señala que los seres humanos y las personas aprendemos a través de la experiencia social y aprendemos a través de la educación que nos enseñan en las familias en las casas en la sociedad en la comunidad en la que vivimos donde nacemos incluso eso es muy importante si usted es zona rural es una urbana es una montañosa es una costera si está en el centro del país Costa Rica por ejemplo tiene un problema muy serio que vive en casi todos los problemas de América Latina y es el tema de que la capital es la que domina y la que manda ¿verdad? bueno digamos yo lo he visto mucho en otros países por supuesto que en Argentina Buenos Aires es la que manda ¿verdad? solo Buenos Aires son 13 millones de habitantes y para mucha gente de Argentina el problema que tiene es que mucha gente cree que Argentina a Buenos Aires y resulta que Buenos Aires es un puntito en el mapa de Argentina yo he estado en Argentina varias veces ¿verdad? y obviamente hay otras ciudades importantísimas pero tienen ese problema es como cuando en Costa Rica todo el mundo cree que Costa Rica es nada más el Valle Central y aquí se acabó todo ¿verdad? en este pedacito que además uno sube a un tercer piso de cualquier lugar de San José y uno ve todo el Valle Central desde ahí ¿verdad? es decir yo casi que desde mi casa aquí en el segundo piso puedo ver todo el Valle Central y uno puede ver en cualquier lugar no muy alto Heredia San José Alajuela y Cartagüe y se acabó lo mismo puede pasar con la población en otros países también que tienen ese asunto en Brasil donde estuve viviendo haciendo una pasantía doctoral ahí uno encuentra el tema de que la gente de Sao Paulo se cree superior y los brasileños creen que Sao Paulo es el centro de la humanidad ¿verdad? y así digamos los demás compañeros ustedes también en sus experiencias podrían decirlo ¿verdad? pasa con otros países pero Costa Rica tiene ese problema ¿verdad? desde la población aquí que es un problema muy racista además el Valle Centralismo que además es muy racista ¿verdad? ese principio es muy racista perdón Juan Gabriel tiene la mano levantada ¿sí? Sí lo que quería comentar es esto que es el problema que evidencia también el marxismo con el tema del centro y periferia ¿no? que siempre los centros tienden a ser como los los más destacados los más importantes y las periferias tienden a ser olvidadas hoy por hoy por ejemplo se está hablando mucho de lo que son los vaciamientos de las zonas rurales porque el ideal de todo el mundo es venirse para los centros ¿verdad? porque en el centro es donde encuentran pues todo digamos como todas las diversiones o todo el desarrollo y entonces dejan lo que son los campos o las zonas también que pueden producir muchísimo y las dejan prácticamente desmanteladas es una expresión que están utilizando por ejemplo en España que es la España vaciada ¿no? ustedes van por ejemplo a un centro de ciudad y encuentran una sobrepoblación ¿no? que ya no cabe la gente en cambio lo que son los pueblos o zonas rurales no hay gente pero los pueblitos están muriendo porque todo el mundo emigra claro claro y es una tendencia que se da desde el siglo XIX ¿verdad? esa tendencia migratoria del campo hacia la ciudad pero de cómo ha sido sostenida justamente y lo que dice el profe el profe Juan Gabriel se da en buena parte de Europa en Italia igual que en España uno puede comprar una casa hasta por un euro en pueblos rurales claro con costos hay acceso a internet si es que hay del todo ¿verdad? si es que hay agua si es que hay o hay agua digamos en pocos como se paga la gente para que vayan a vivir a un pueblo en Italia también sí 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 exacto este y uno dice puta no crean yo lo he pensado pues está bonito lo que pasa es que ir a meterse de verdad y es como ir a meterse a un destierro ¿verdad? no es tan no es como la Italia idealizada que uno puede tener ¿verdad? sí sí exacto de manera tal que todas lo que les decía es que la teoría culturalista lo que señala es que los seres humanos y nosotros nos hacemos nos formamos en nuestra identidad a partir de la experiencia social y la experiencia histórica obviamente por eso les decía que no es lo mismo nacer en la costa en Costa Rica una costa muy pobre de Costa Rica porque las costas están muy abandonadas y pobrecidas que nacer en el valle central por eso les daba el ejemplo y entonces esto lo que nos lleva a entender es que las identidades nacionales dependen muchísimo del espacio y el tiempo efectivamente ¿verdad? y que la teoría culturalista lo que señala es que la identidad nacional y el nacionalismo nos lo han enseñado ¿verdad? se enseña se enseña a partir principalmente del aparato educativo por eso les decía las reformas educativas de finales del siglo XIX la mayoría de democracias burguesas o de sistemas políticos burgueses que también vivían en dictaduras llevan a cabo reformas educativas para enseñar valores nacionales valores patrios le llaman la patria ¿verdad? los valores nacionales de la patria ¿entienden? entonces esto nos lleva a dos conceptos interesantísimos que hablan Benedict Anderson y Eric Hussbaum los dos son teóricos marxistas Eric Hussbaum el historiador marxista británico más importante del siglo XX para muchos y Benedict Anderson es un sociólogo y antropólogo británico también marxista que trabajó no solo las identidades nacionales es importante acotarlo en Europa y que trabajó el caso de Gran Bretaña sino que él es especialista en la India ¿verdad? porque Benedict Anderson dijo bueno vamos a llevar esta teoría que hemos formado durante 10, 20 años los marxistas británicos vamos a llevarlas a otros países a ver cómo nos va en Costa Rica historiadores y sociólogos y filósofos costarricenses han utilizado esas teorías marxistas británicas para implementarlas en América Latina en el caso costarricense a ver si calzan y por supuesto que hay mucha calza mucho hay mucha coincidencia principalmente en Costa Rica por ejemplo Alexander Jiménez hizo un gran libro basado en estas teorías sobre el nacionalismo en Costa Rica es un ensayo que ganó premio nacional es un librazo me encanta llama el imposible país de los filósofos ¿verdad? Iván Molina hizo el libro este costarricense por dicha ustedes se leyeron un pedacito una síntesis de costarricense por dicha que es un libro muy importante también basado en estas ideas y este bueno y el caso del libro de David Díaz entre otros libros Carlos Sandoval trabaja con las teorías de los marxistas británicos pero en América Latina se han recibido esas teorías y se han puesto en práctica para ver cómo funciona y la cosa es bastante interesante porque hay muchas coincidencias en la formación de las identidades nacionales y los nacionalismos al punto de que entonces lo importante es irle dando orden lógico a esto ¿verdad? después de que se forma el Estado Nacional el Estado Nacional y su élite necesita formar identidad nacional y la identidad nacional forma nacionalismo ese es el orden en que se dan las cosas ¿verdad? los nacionalismos hay un problema es que hay nacionalismos positivos y nacionalismos negativos hay nacionalismos que nos hacen pensar digamos hay formas de amar nuestra patria que es positivo amar a nuestro país y hay formas negativas de amar a nuestro país ¿verdad? eso es muy jodido porque ahí es donde empiezan los radicalismos políticos que vamos a ver la próxima clase los fundamentalismos los fanatismos políticos ideológicos y nacionalistas de la gente ¿verdad? cuando por ejemplo Europa que ahora decía el profesor Carlos con toda la razón ¿verdad? es la capital de las guerras es el centro de las guerras a nivel mundial es el productor número uno de guerras con desgracia y los europeos si se agarran a madrazos en esas guerras tan brutales que se han desatado en Europa es justamente porque son también el centro de la formación de los nacionalismos y las nacionalidades extremas o radicales o fundamentalistas ¿verdad? o los nacionalismos fanáticos vean ahorita que los rusos y los ucranianos se están matando por un montón de razones pero de los elementos que más explican por lo que se están matando de ese nivel de brutalidad entre rusos y ucranianos es porque hay un pleito de identidades nacionales y de nacionalismos que es viejo y es viejísimo ¿verdad? en el documental este de Ucrania en llamas Oliver Stone lo explica bien y hace un recorrido por el siglo XIX y siglo XX y explica el traído por decirlo así el pleito que hay entre Ucrania y Rusia en términos de identidad nacional y nacionalismo por ver cuál se deja dominar por el otro cuál es mejor que el otro cuál es superior al otro cuál es más exitoso que el otro y eso lo podemos ver en pequeñas dimensiones y en pequeñas lógicas en América Latina cuando también Costa Rica hay supremacistas aunque sean unos ridículos pero lo hay hay supremacistas y en Costa Rica también hay racistas y en Costa Rica también hay neonazis y en Costa Rica también hay tipos que andan ahí difundiendo la ideología neofascista diciendo que en Costa Rica todos somos superiores ¿verdad? a Nicaragua y a Centroamérica y que los nicas todos son indios cholos y maleducados y huelen mal y todo ese tipo de prejuicios prejuicios estereotipos odios horribles ¿verdad? entonces este esos conceptos de comunidad imaginada y tradición inventada es muy importante porque la comunidad imaginada es porque los estados nacionales y los nacionalismos y las identidades las imaginamos primero y después las ponemos en práctica y las tradiciones inventadas es porque un país inventa sus tradiciones así de sencillo como Costa Rica he inventado un montón de tradiciones las fechas patrias por ejemplo ¿verdad? las fechas patrias lo que celebramos y conmemoramos en los diferentes días de festividades como por ejemplo todo lo que tiene que ver con diciembre la navidad las fechas como el 11 de abril el 12 de octubre ¿verdad? el comernos los tamales en diciembre el comer gallo pinto en la mañana el rezar en la mañana ¿verdad? rezar a la Virgen de Los Ángeles hacer la romería ¿verdad? ver los partidos de la celi tomarnos unas cervecitas imperial porque imperial dice ellos son la cervecería de Costa Rica es una mentira ¿verdad? en el sentido de que la cervecería imperial no es del estado de Costa Rica es una empresa privada multimillonaria que va de millones de millones de millones de colones de impuestos ¿verdad? es decir estafa en este país pero ¿qué es lo que uno en el anuncio? la cerveza de Costa Rica bueno no es del estado costarricense como no es la fanal y el cacique por ejemplo ¿verdad? que también forma identidad nacional la cerveza de Costa Rica pertenece a una empresa pertenece a una empresa privada multimillonaria de unas cuantas accionistas que son multipoderosos pero que además se va de impuestos ¿verdad? solo para que lo sepan como una nota al pie por aquello pero bueno todo eso forma identidad nacional el consumo también forma identidad nacional la cultura forma identidad nacional y el arte forma identidad nacional más adelante veremos cuando lleguemos al siglo XX más adelante también la manera en la que el arte y la música forma identidades nacionales de hecho muchos de nosotros los profesores o muchos de ustedes tienen su identidad política y su identidad social de cómo lo conocen por la música por ejemplo yo por ejemplo por supuesto que Carlos lo es ¿verdad? y mucho también los otros profesores compañeros Melvin o Juan Gabriel podrían explicar en su vida cómo la música y el arte han tenido influencia en lo que son como personas ¿verdad? como seres humanos y cómo nosotros el arte también nos ayuda a definir nuestra identidad ¿verdad? en el caso mío por supuesto porque es el rock y el punk y por el punk fue que estudié enseñanzas sociales y hice profe por el punk si no yo hubiera escuchado otro tipo de música quién sabe en qué estaría realmente no sé si me hubiera hecho fan del reggaetón ¿verdad? entonces quizás sería profesor de educación física tal vez ¿verdad? y no sé o tal vez sería ahí qué sé yo ¿verdad? corredor de Carlos una cosa así pero bueno imagínense eso del arte y la cultura también nos 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 genera identidad pero lo que estaba diciendo el de reggaetón es vacilando ¿verdad? no se ofendan uno igual podría ser súper fan del reggaetón y ser profesor de ciencias sociales entonces todo bien vacilando por aquello de que hayan algunos fans del reggaetón todo bien con el reggaetón solamente que a mí no me gusta pero todo bien a mí tampoco sí sí a mí me cuesta mucho y lo siento por los que les gusta pero a mí me cuesta mucho porque además también es como que no es de mi época ¿verdad? y a mí los noventas me encantan porque los noventas eran una genialidad digamos el nivel del bundle rock de los noventas muchachos para mí no tiene comparación eso es todo un debate con Carlos y con otros profes pero que dicen que los setentas es lo mejor para mí el rock lo mejor es los noventas pero eso lo vamos a hablar en otras clases yo lo siento mucho en los setentas es la década de Pink Floyd del Ed Zeppelink de los Ramones del punk clásico de Clash etcétera y los noventas hay grandes cosas en los noventas pero es que yo no soy groncho particularmente eso sí bueno es todo un debate pero entonces lo que les digo es que también todos los artefactos culturales y todos los artefactos de consumo incluso después de 1950 cuando la sociedad del consumo se hace ya latente y fuerte empiezan a ser también muy relevantes en la formación de identidad nacional en Estados Unidos después de los 50 muchachos su identidad nacional depende muchísimo de todo de la producción cultural y de la cultura de masas como dice la lectura de Iván Molina la cultura de masas la cultura de masas es como nos enseñan a consumir a vestirnos a comer ¿verdad? la música las costumbres y tradiciones diarias que bailamos como vacilamos de que temas hablamos el fútbol por ejemplo el deporte ¿entienden? todo eso formando identidad nacional en este caso entonces yo si la identidad nacional más allá de verlo como un asunto digamos de todos por igual me parece importante verlo más bien como una herramienta de lucha social y de digamos del conflicto de clases porque la identidad nacional entonces se forma en la pirámide social de clases se forma de arriba hacia abajo ya eso es lo que quiero dejar claro ¿verdad? entonces las identidades nacionales no han existido siempre como se quisieron defender los nacionalistas esencialistas ¿verdad? por el contrario las identidades nacionales son un proceso que se forma en el tiempo y en el espacio hemos hablado más o menos de 1880 para adelante los nacionalismos entonces son como una comunidad política imaginada construida culturalmente de manera intencionada por los grupos de poder aquí se forman construcciones de otredades ¿verdad? que son muy jodidas porque eso es lo que nos genera los odios entre los países y las naciones y los odios entre las personas la otredad de la que hablaba ahora el profesor Gabriel ¿quiénes somos nosotros y quiénes son los no deseados? los inmorales los que están en el bando del mal los incorrectos ¿verdad? ahí hay una mismidad que es lo bueno lo correcto lo que representa el bien lo moral lo normal y además después los anormales como decía Michel Foucault los raros los extraños los no deseados en ese proceso hay cuestiones muy jodidas porque uno nos ha llevado a guerras los nazis básicamente se basaron en estos nacionalismos fanáticos para fundar su idea de subhumanos y los subhumanos debían ser exterminados ¿verdad? y los subhumanos debían ser desaparecidos de la tierra exterminados porque supuestamente representaban lo no deseado lo inmoral lo contrario al bien ¿verdad? lo incorrecto etcétera entonces bueno ya vieron ustedes 70 millones de muertos en la segunda guerra mundial una cosa espantosa lo vamos a ver en las próximas clases y en el nacionalismo todo se practica a través de fiestas ritos, rituales y ceremonias que obviamente son parte del sistema de dominación ideológica y de control social ¿verdad? y aquí tienen ustedes herramientas diarias cotidianas que todos hemos visto que sirven para la formación de los nacionalismos ¿verdad? incluso vean ahí bueno los estudios de la nación señalan entonces que hay dimensiones simbólicas en las que nos han enseñado el amor por la patria los héroes los símbolos ¿verdad? los procesos históricos etcétera y bueno ahí entonces vemos las etiquetas identitarias y vehículos de transmisión los símbolos nacionales los héroes los monumentos eso es importantísimo y fundamental el arte por supuesto bueno ya el profesor Melvin les ha dado algunas introducciones del papel del arte de la literatura también ¿verdad? de la arquitectura en la cuestión de la formación de nacionalidades y nacionalismos y por supuesto que es que lo que pasa en Costa Rica y ahí Melvin este también suave muchísimo este tema lo que pasa en Costa Rica y lo que tenemos de ciudades muchachos y lo que tenemos de arquitectura este no se compara con Argentina no se compara con ciudades como el casco colonial de Sao Paulo o de Rio Janeiro no se compara con Petrópolis en Brasil o en la ciudad de México que es uno de los mejores ejemplos de lo que es tener una ciudad de teatralización del poder ¿verdad? el porfiriato el porfiriato forma el casco capital de poder y dominación de la élite en la ciudad de México de eso hay una tesis buenísima de un colega de nosotros de Hernando Moya la tesis doctoral de él que hizo allá es sobre eso Costa Rica no tanto y es que en Costa Rica nos lleva a ustedes a hacer una gira muchachos lo que hacemos es un recorrido que va a durar de menos de una tarde ya que lo mencionaste un poquito este nada más tener claro hay una teatralización del poder pero es que es una vara muy jodida en Costa Rica porque este hay una destrucción un intento digamos después de la de la guerra civil un intento por borrar los rastros de la primera república y por dejar este construir nuevas instituciones para la segunda república verdad borrar al calderonismo y demás que y hacer una arquitectura moderna entonces por ejemplo digamos la universidad de Costa Rica antigua que era la universidad de Santo Tomás que está donde hoy en día está la corte era un edificio enorme de estilo neoclásico lindísimo que se lo vuelan para construir la corte con una arquitectura moderna totalmente verdad entonces es parte un poco de la misma lógica borrar el pasado y construir entre comillas es una teatralización del futuro es acá digamos todavía hay restos digamos y se pueden encontrar y si hubiera verdad voluntad política se puede limpiar por ejemplo los los centros históricos digamos de San José de Heredia La Juela y Cartago principalmente se pueden y verse muy lindos verdad pero no hay voluntad para eso porque de nuevo es parte de renegar del pasado sí claro de eso hablaremos más en comunicación el viernes sí y lo que quería decir también es que en Costa Rica digamos el papel de la arquitectura no es tan relevante como si lo ha sido en otros países en la cuestión de la formación de identidad nacional en Costa Rica la identidad nacional tiene otros vehículos en donde la élite les ha dado más relevancia verdad otros vehículos y simbolismos bueno por supuesto que la guerra del 56 el pasado histórico otros simbolismos como por ejemplo bueno pues por supuesto que el himno nacional la bandera nuestros símbolos el papel que le damos al turismo y a la naturaleza verdad en los últimos 30 40 años yo creo que es el más fuerte junto a la sele verdad la selección y el tema de Costa Rica como país de turismo es posiblemente lo que hoy día hace más que la gente digamos se siente orgullosa de su país por desgracia no nos sentimos orgullosos de conquistas sociales y de derechos laborales del código de trabajo no nos sentimos eso lo digo en la gente en común yo por supuesto que me siento orgulloso de tener un país que tiene un código de trabajo que en algún momento era sólido importante instituciones sociales muy importantes como el ICE como la CAB guerras que vienen que vienen por el agua y que ya han habido en países del mundo guerras por el agua para mí son instituciones de las cuales yo me siento orgulloso pero el discurso de la élite costarricense es eso no lo tiene que llenar de orgullo y por el contrario lo que la gente ahorita le están metiendo en la cabeza es odien las instituciones esas verdad odialas combátalas y ayúdenos a privatizarlas verdad por eso un muchacho ahora temprano en la zona sur cuando yo me puse un post por ahí era el carajo me dijo con Rodrigo Chávez lo que viene es que les van a cerrar la UCR así sea ojalá y yo dije wow que nivel de ignorancia y que tipo tan torpe hablar de cerrar universidades en un país que se supone estamos tratando de sacar adelante a partir de la educación verdad por supuesto que el tipo posiblemente por desgracia nunca ha puesto un pie en una universidad este y eso es muy triste digamos yo no yo digamos lo que le hice fue un par de comentarios ahí y lo bloqueé pero a mí me indigna y me entristece ese tipo de comentarios o gente que habla de privatizar la caja verdad o de vender este elice o de pasar el recurso hídrico a manos de una empresa privada verdad es terrible es indignante bueno el tema es que entonces bueno aquí están otros vehículos de dominación nacionalista que nos enseñan a sentir nacionalismos como los ejércitos que en otros países también son muy fuertes en Costa Rica no tanto por razones obvias verdad el ejército también es un muchas veces un papel es un una herramienta de digamos de formación de nacionalismos la fiesta cívica rituales ceremonias nacionales obviamente la literatura los artistas nuestros deportistas San Keylor Navas es posiblemente el que más mueve el nacionalismo en Costa Rica en los últimos 10 años verdad el sistema educativo nuestro lenguaje nuestra religión etcétera verdad entonces por ahí va este asunto para qué entonces formar nacionalismos y identidad nacional de verdad muchachos a final a inicios del siglo 20 como hoy en día en la actualidad el nacionalismo tiene una herramienta fundamental y es evitar el ascenso de las corrientes revolucionarias y los movimientos revolucionarios que quieren acabar con la burguesía esa es la herramienta número uno de por qué nacionalismo el nacionalismo tiene un papel de apaciguador social pacificador social verdad el nacionalismo lo que pretende es evitar que hayan revoluciones políticas y sociales que al final de cuentas se terminan dando igual en México 1910 igual en la revolución rusa 1917 por más que les inyectaron algunas herramientas de nacionalismo obviamente ya en México la conciencia revolucionaria y el avance de la conciencia política ya era insuperable y ellos dijeron aquí nos vale un carajo que nos metan lo que quieran en la escuela en el colegio de todas estas pendejadas vamos a la revolución porque vamos a derrocar al dictador de 40 años Porfirio Díaz y a destruir este sistema de hambre verdad y lo mismo pasó en Rusia y así muchos otros países se vienen las oleadas revolucionarias las corrientes nacionalistas y los nacionalismos pretenden digamos de alguna forma acabar con esas oleadas revolucionarias ya y aquí también vienen las tradiciones inventadas que son parte del nacionalismo que quieren además bueno formar unidad de grupo hacernos creer que todos somos iguales eso es muy importante el punto que viene aquí el segundo establecer relaciones de autoridad ojo con eso ¿verdad? ¿qué es lo que nos enseñan en la educación cívica y en colegios historia o en la escuela? lo primero que nos enseñan es que obedezca las relaciones de autoridad y legitimidad de un proyecto político ¿qué es lo primero que nos enseñan en la educación cívica en la escuela? muchachos ame su patria ame la constitución política y ame a su gobierno y júrele lealtad ¿verdad? ¿entienden? eso es lo primero que se enseña ahí hay un proyecto de legitimidad política de la élite y la burguesía que es la bendecida para gobernar y los demás no podemos hacer nada contra eso los tenemos que aguantar de modo y lo otro socializar creencias sistemas de valores y comportamientos de lo que se cree correcto ¿verdad? por supuesto que sí pero hay que meter la mano nada más ahí claro que el proyecto de este político no es nada más que uno va a la clase y le dicen ame la patria y uno ama la patria hay un montón de símbolos y de y de y de productos estéticos como los himnos ¿verdad? como los bailes folclóricos como las ciertas ciertas cívicas etcétera etcétera que están hechos por eso ¿verdad? Costa Rica es mi patria querida ¿verdad? el doble patria tu hermosa bandera etcétera 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 ¿verdad? todas esas cosas nos centran o sea nos centran no solamente como 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 este un catecismo o sea la música cumple ahí una función ideológica fuertísima y de hecho hay toda esta música patriótica se produce más o menos en dos oleadas muy grandes una a finales del siglo XIX ¿verdad? y otra en la segunda y tercera década del siglo XX justamente cuando cuando se se termina de darle forma a lo que se a lo que se canta en Costa Rica ¿verdad? que era una serie de himnos patrióticos y todo esto que se hicieron a todo ¿verdad? al soldado Juan al árbol a la cuestión a todo o sea había toda una una creación y inclusive ahí se crea lo que conocemos como el folclore oficial costarricense ¿verdad? que es el guanacasteco ¿verdad? y se construye toda una serie de inclusive hay un montón de autores meseteños que van a guanacaste se apropian digamos de esos ritmos y esas cosas y construyen un folclore que en realidad fue construido hasta por decreto se establece como música nacional ¿verdad? entonces nada más quería resaltar que esto no es una cosa que es nada más o que a veces nada más un sermón y una cosa sino que tiene muchísimas facetas ¿verdad? y que las y que las toda arte de alguna manera hay arte que está en contra y hay arte que está a favor del sistema ¿verdad? y que eso se aprovechan tanto los unos como los otros ¿verdad? claro hay lo que decir es que estoy totalmente de acuerdo y a mí en la escuela me marcó muchísimo todo eso que planteabas del papel de la música de los actos cívicos de los actos cívicos importantísimos muchachos ya me acuerdo que es lo que más me acuerdo yo ahorita de la escuela eran los gigantescos actos cívicos llenos de colores de folclor de bailes de música de rimas de literatura de poesía que nos hacían poner ahí hablar ¿verdad? y las representaciones del 12 de octubre por ejemplo las del 11 de abril nos ponían a actuar nosotros como estudiantes y eso es lo que más eso es para mí lo más simbólico de la escuela y lo que más recuerdo hoy en día ya después de más de 20 años o 25 años de que salí de ahí ¿verdad? entonces es el sermón el sermón teórico y la parte catecismo teórico del nacionalismo esa es la primera parte y la otra es todo lo práctico ¿verdad? incluso dentro de lo práctico está todo esto de incluso lo creativo y lo entretenido que es también en la enseñanza estas cosas cuando uno está en la escuela ¿verdad? por eso lo ponen a uno a actuar a tocar en la banda yo tocaba redoblante en la banda en ese momento y a mí me ponían ahí toque ¿verdad? y la patia y aquí y allá y todos los ritmos y los signos etcétera eso es importantísimo Juan Gabriel sí no ahora que mencionar al profesor Carlos esto por ejemplo la canción esta bueno la patriótica Costa Rica diciendo esto que no se tiene envidia a los dos de Europa y después la expresión esta tan nacionalista de la Suiza centroamericana ¿no? o sea de comparar a Costa Rica por ejemplo con Suiza ¿verdad? con todo lo que se tiene y el desarrollo etcétera entonces es parte de esto que estás diciendo de cómo de manera un poco así solapada se nos va metiendo como ese nacionalismo tan exacerbado ¿verdad? Sí, claro y a lo que quería llegar para ir terminando es bueno que además esa es la última tercera idea la socializamos creencias sistemas de valores y comportamientos de lo que se cree correcto y lo bueno ¿verdad? todo lo demás es malo es decir cuando usted no quiere ver el partido de la cele esto es un bicho raro si usted no come pinto es un bicho raro si usted no va al estadio a ver la cele es un bicho raro si usted no quiere cantar el himno es un bicho raro si usted no quiere comerse el café con tamal en diciembre ¿qué bicho más raro? si usted no actúa me describiste completamente salvo por el tamal yo sé yo sé yo sé que Melvin es casi que todo eso así para los no sé cuando juega la cele no me gustan los frijoles entonces no como gallo pinto etcétera para los para los patriotas más exacerbados incluso yo tengo amigos y familiares que son así ultranacionalistas patriotas aquí a Costa Rica aquí que allá somos lo máximo de aquí que allá cuando yo les digo a mí el partido ese me vale un carajo y me dicen madre ¿qué te pasa? o sea eso es tan tan bravucón porque eso es tan amargado porque no quieres comer tu tamal o lo que sea ¿entienden? les estoy dando ejemplos muy muy laxos muy muy clichés pero podemos meter ejemplos todavía más fuertes como por ejemplo no cantar el himno yo recuerdo cuando cuando Walter Centeno el jugador de la cele no quiso cantar el himno en varios partidos le cayó encima todo el país le cayó encima a los medios de comunicación le dijeron la próxima vez que en la cámara usted no quiera cantar el himno va a tener que dar explicaciones aquí a la gente él dijo bueno es que mi forma de expresar mi nacionalismo y mi amor a la patria es más espiritual es más reflexivo y no me me interesa cosas como tener que gritar cuando estoy a punto de jugar un partido tener que gritar el himno ¿verdad? mientras que el jugador que lo grita así hace unas muecotas todo el mundo le aplaude ¿verdad? wow eso es lo máximo eso es lo máximo porque más la patria ¿verdad? más la patria no solo eso perdóname Jorge le aplauden a Keylon Navas porque se arrodilla a rezar también ¿verdad? qué buen qué buen ser humano ¿verdad? qué buen tico porque además le reza a Jesús y simboliza el cristianismo costarricense ¿verdad? si Keylon Navas fuera ateo muchachos había que ver si la gente realmente lo quiere como lo quiere ¿verdad? entonces había que ver si realmente lo quieren por deportista o lo quieren porque representa lo que es el ser costarricense un carajo este moreno ahí ¿verdad? cristiano bueno porque es evangélico no es católico eso es lo que entiendo no sé pero bueno el tema es que se hace toda una figura una figura de un héroe así como se configuró héroes en otro momento los deportistas también pueden llegar a ser héroes o enemigos del país ¿verdad? este lo que quería decir entonces lo otro es para cerrar un poco con la idea es que hay nacionalismos positivos y negativos no crean muchachos que que todo lo que hemos hablado es para decir Costa Rica no existe o los países de América Latina todos son un invento de la élite y nada existe no no existen y son porque son y punto y somos costarricenses y además uno también tiene que vivir la nacionalidad y el nacionalismo a su manera en el sentido entonces de que no se trata de que ahora hay que prenderle fuego a todo el rollo no no sino que hay cosas más importantes para expresar la nacionalidad y el nacionalismo así lo explica Alexander Jiménez en ese libro y en los videos que les puse que querían verlos vienen en la mediación virtual la entrevista que le hace la biblioteca nacional a Alex Jiménez cuando le habla entonces el nacionalismo es malo le preguntan a la entrevistadora y Alex Jiménez dice no es para nada o sea lo que pasa es que lo que creemos los que estamos en el ámbito intelectual crítico es que amar a la patria tienen que ir hacia cosas más importantes que todos estos simbolismos superficiales entorpecedores que nos pueden llevar al odio al racismo y a la xenofobia y él habla por ejemplo que el amor a la paz debería llevarnos a que realmente practiquemos la paz y que realmente queramos la paz en el sentido de no solo la paz en Costa Rica que hay que construir un país con mayor justicia y igualdad para lograr paz no este despeñadero y este desastre y desigualdad y injusticia y criminales por todo lado porque la gente los más violentos criminales nacen en los barrios más pobres y marginados esto no es Costa Rica de paz yo no puedo amar a una Costa Rica que está repleta de violencia y de criminales yo quiero construir de Costa Rica y por eso quiero a este país como un país de justicia social y de igualdad social de oportunidades de democracia política verdadera no esta élite putrefacta multimillonaria haciendo lo que les da la gana que ni siquiera pueden firmar un decreto ni siquiera pueden pasar un decreto decentemente unos inútiles eso me da vergüenza el amor a la paz tiene que ser cuidar al país en términos de medio ambiente por ejemplo no regalarle todos los recursos naturales a las empresas corporativas transnacionales entienden cuidar a mi país y amar a mi país puede ir a cosas más importantes como por ejemplo velar porque este país realmente tenga fortalecimiento en el proceso de servicios de educación y de salud verdad que todos tengamos una vivienda una casa digna donde vivir el apoyo a las poblaciones autóctonas afrodescendientes a las costas que Costa Rica genere un desarrollo y un progreso inclusivo verdad no este progreso brutalmente apestoso de que en Costa Rica 20 familias manejan la economía verdad y yo les puedo citar los nombres y apellidos de 10, 15, 20 familias más poderosas en Costa Rica se pueden rastrear ya hay investigaciones muy buenas que han rastreado quiénes son los que dominan la economía en Costa Rica este país así como está tiene muchos problemas y querer y amar al país significa que podemos construir sociedades más hospitalarias más solidarias más justas más democráticas con derechos para todos y para todos eso es digamos formas de practicar el nacionalismo de una forma positiva y una forma negativa practicar el nacionalismo es creernos más que los nicaragüenses odiarlos como hace 3, 4 años recuerdo en Facebook convocaron una a una marcha para ir a patear nicas así se llamaba la marcha verdad un montón de ridículos y bañazos incluso neonazis se fueron ahí a patear las cosas a las muchachas y a las señoras nicaragüenses que vendían cosas ahí en el parque de la merced porque decían que el parque de la merced era tico y que ahí no querían nicas imagínense el nivel de estupidez este eso es digamos el problema más serio cuando el nacionalismo cae en fanatismos nacionalistas chauvinistas patrioteros y que lo diga Europa que es lo que vamos a ver en el curso más adelante verdad sin Costa Rica hay manifestaciones así que por dicha no han pasado a cosas más violentas como una guerra contra Nicaragua por ejemplo en Europa nos pueden ellos dar lecciones de lo que es que los nacionalismos nos lleven a guerras brutalmente criminales violentas destructivas como fue el ascenso del fascismo en los años 20 y 30 que nos llevaron a la segunda guerra mundial y además la primera guerra mundial como se las voy a explicar luego la primera guerra mundial también es un conflicto que nace por las disputas nacionalistas y las disputas imperialistas entre diferentes naciones europeas de manera tal que este tipo de fanatismo nacionalista nos han llevado a infiernos muy muy jodidos verdad es decir no es nada abstracto es algo muy concreto el nacionalismo el fanatismo nacionalista o el nacionalismo fanatizado nos pueden llevar a guerras terribles como fue la segunda guerra mundial verdad entonces de aquí es donde vemos que de las identidades nacionales y los nacionalismos que los podemos vivir en paz en armonía y de una manera espiritual y tranquila podemos caer en lo jodido que son los fanatismos nacionalistas verdad y en el siglo 20 21 hay una gran cantidad de herramientas y ejemplos estudios de casos que podemos hablar sobre los fanatismos nacionalistas por ejemplo el caso de España que es un país que tiene mucho conflicto por el tema de que a España lo habitan o lo componen diferentes por lo menos cinco o seis nacionalidades distintas verdad entonces es bien jodido ahí el tema de cómo ellos mantienen cómo puede España mantener la unidad nacional si España son seis, siete naciones distintas verdad bueno el papel de nacionalismo en Costa Rica que yo daba clases de estudios sociales con ese libro imagínense muchachos que portada verdad habla por sí sola además vean ustedes que a quién ponen atrás al deportista de moda en ese momento no es la Keylor era Brian Ruiz y además toda la élite atrás viendo la el traspaso de poderes eso fue el traspaso de poderes de Oscar Arias a Laura Chinchillas de San Oscar a Santa Laura bueno el papel de la Virgen de los Ángeles y todo el ritual perdonado Jorge Laura Chinchillas declarada hija predilecta de la Virgencita de los Ángeles claro hijo predilecta la Virgen de los Ángeles así la declaró la Iglesia Católica en ustedes tuvo la bendición de la Iglesia Católica la representante de la élite en esos cuatro años y bueno todo lo de la romería es un simbolismo evidentemente esta presentación es mucho más larga y empieza a discutir y yo todo esto lo he escrito y lo formé digamos empieza a escribir la manera que en Costa Rica se va formando el nacionalismo y la identidad nacional verdad y cito algunas cosas más pero bueno por tiempo lo voy a dejar hasta aquí la próxima semana en la otra clase que viene continuamos incluso después viene una comparación con Centroamérica como pueden ver verdad también y bueno la Costa Rica de antaño que era la que les decía que era ese potrero con unas casitas que se fue formando poco a poco verdad para que no creamos que la Costa Rica tal y como hoy en día existe ha estado así siempre verdad si no es una Costa Rica que se ha ido construyendo y formando a lo largo de décadas de décadas de décadas bueno muchachos entonces no sé si hay preguntas o comentarios de esto entonces nos vemos nos vemos el viernes estamos bueno muy bien Jorge teníamos para la próxima semana tenemos exposiciones es la próxima semana o no a mí parece que este seminario las exposiciones están una semana después de la otra una semana después ok 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 para confirmarlo en viernes creo que tenemos en viernes tenemos clase comunicación ahí el viernes sí ah sí la semana entrante música y filosofía ah y la no si tienes razón las exposiciones empiezan el 27 de mayo bueno 26 27 viernes 27 sí ok ok no hay nada buen día muchachos entonces nos vemos el viernes que estén muy bien ok ok compañeros buen día necesito con mi casa hablar un subito con ustedes una cosita ok ok perfecto bueno muchachos buenas tardes gracias 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 chao ya regreso un segundo sí sí ok ok gracias gracias Alejandro Alejandro levantó la mano eso es ahora sí es que me iba a quedar para hacerle una duda una pregunta al propio Jorge pero es muy general de la estesina eran sobre tres cosas hay necesidad de hacer un índice o eso no es no es tan necesario sí sí hay que hacerlo por supuesto va a ir creciendo bastante entonces sí es importante hacerlo ok este luego bueno es que por eso era como duda más hacia el tutor porque no hemos hablado del problema de la investigación y no ha habido como correcciones al respecto entonces para saber si también es necesario mandame mándenme el informe digamos el trabajo escrito que llevan y entonces yo les pongo ahí las observaciones ah ok que justo lo mandamos por el grupo antes de la clase entonces ahí ya quedó bueno ustedes fueron los que lo mandaron ajá del grupo 4 de los cádeles yo lo voy a revisar y se los mando corregidos y les pongo ahí las observaciones ok ok y una última cosa es la exposición como que formato debe tener presentar lo que llevamos hasta el momento entre todos o algo cortito algo largo nosotros les vamos a mandar a ustedes ya les tiremos vamos a subir un documento con todas las las requisitos si lo que tienes que llevar todas las indicaciones se las vamos a poner sí ok ok sí muchísimas gracias ok ok que estés bien por ahí Alejandro gracias no en realidad es muy simple el asunto es este el asunto es que claro que se me han terminado de salir este pero no importa lo voy a sacar de tela lo voy sacando lo voy a sacar